Perdóname, perdóname, perdóname Un rayito dejado una por una, una por una, una por una Entonces... Antes que nos pille el guardia, antes que nos quite el guardia la cámara Son 25 piezas Este es el primer proyecto que tenía para el año 2004 La segunda serie serán 50 Después 75, después 100 Con la cámara sí que se ven las rayitas Sí, y varía El patrón es el mismo pero Como son diferentes tonalidades El rojo que usé Entonces, por la iluminación La textura y el nivel de la pintura Hace que se vea diferente Entonces... Bueno, eso es Qué bonito ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Te ves como un turista Te ves como un turista Qué malo Qué malo Hello Hello We're all here This is funny Alles good Alles good Hola Hola A ver A ver A ver A ver A ver Antes que me pille el guardia ¿Cómo? Butterfly ¿Cómo? Butterfly I want you to find it I want you to find it It's a boat That's a boat That's a boat Ok Let go of your preconceived notions Ok It's so easy to get them going Let go of all your perceived notions Preconceived The butterfly Do you see the butterfly? I see it Mal sees the butterfly And the one in the middle Yeah, I see it too Right, right It's there There it is Maybe it's there long enough Sure There it is There it is Come on It's there 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 You see it Walu? Yeah It's next to that It's next to that It's next to that Bringing the extension Oh La de da Yeah It's the culture Young Is it good? Is the food good? Brian Food good? Yeah He's got you zoomed in It's so cute How did you know? I worked all the way 400 times I know Let's see your nose You're right I don't want to go my route I worked all day It was just broken Don't you know Little debris Let's go up To where I had No 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 We See you later David has been According to the To the game Quite well I have been privy To the inner circle Michelle had very bright ideas today For that game Very very bright ideas The challenges for Friday night Heidi does the I will always love you song I need to see the results Oh It's all pure luck I want to see the execution Pure luck Come on, Eva I got stuck I got stuck We're parked next to the funeral car If possible The cafe Oh Oh Victoria's house What's up? Wow It's gorgeous If you want to smoke See Yes To the terrace Thank you Thank you With the video That's why the ski jacket To smoke out Oh How beautiful They're beautiful I really like this This is This is a This is Brutus Comprende Que no Que no Somos generosos No somos inteligentes Para darnos cuenta O sea Que los hombres son los cabrones Somos los cabrones Por eso nos quieren ustedes Olé 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 Por la boca de un hombre Tú tranquila Tú tranquila Que alguien bueno va a llegar y No Y Se ha gozado A comer Grits Mmm Estos son grits These are grits Es maíz blanco Molido Hervido Eso es todo Y Ahora se le pone mantequilla Se le pone mantequilla Y pimienta O sal Ah Es chocolate Pero yo como tengo influencia Del norte Los Yankees le ponen Miel Sírupa Es que para tragarlo Hay que tener algo dulce ahí Sí Como la medicina Los hornos ahí no se pueden tragar Y aquí Eso es todo Los trucos de belleza Mi madre Compotillas en la cabeza No nos van a No A nosotros ya no nos grabamos Ya no grabamos mañana Estás preciosa Bea Cuando Coneja un chico Se va a enamorar Ahora sí ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú cómo no vas a ser? ¡Hala! Esa mano A ver, Rosana Me parecía Lurch ¿Qué estás cocinando, Rosana? Va a ser pizza En un momento Es pan frantes, ragú Y ahora voy a rallar un poco de queso Qué bueno Me han dicho los hombres que eso es un look Que les da mucho morbo Como dice el lado Los chicos Hola No puedo abrir la boca Se me estira la piel ¿Qué vas a coger ahora? Voy a coger cheese, queso Moinster Que es muy rico Se derrite muy bien Y un poquito Un poquito de jamón Y de paella Y lo vamos a coger Sí Después mi piel Va a estar cremosamente lisa Muy bonito Estaría muy guapa Los poros muy cerrados ¿Sabes qué pareces? Sí Puntitos negros ¿Sabes qué pareces una lechuza? Un búho Un búho Un búho Muy guapa Muy guapa A mí no me pongas, eh No, no Yo lo hago No, no, purita A usted no la voy a sacar La cara a relucir Que Maruchi es la única que lleva cubierto Pero, a ver Maruchi Y la cara me llena de tomates El labio quemado La chica del cubierto No Mamá Ya estoy sincera Mamá Ya está con la cámara Ha 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 Que pesada eres tú con la cámara, eh Ah, 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 ah. Hola, soy Maggi. Mi amigo Roxana. Buenos días. ¿Dónde vamos, señoras? Qué cool. Sí. Vamos, vamos. Hay que irnos, eh. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!